Bandita, el día de hoy les traigo un gameplay con la Striker, muchachos. Esta escopeta fue reemplazada por el HS2126, esta junto con la Echo fueron quitadas del suelo en Battle Royale y sinceramente veo que está bastante bien que hayan hecho esto porque la Striker sinceramente estaba muy rota, chicos. Lo van a ver en el gameplay cómo destroza esta cosa, incluso siendo del suelo. Te puedes bajar una squad en cuestión de segundos. Y mucho más si vas acompañado de un compañero que te funcione descarnada, muchachos. Es una cosa impresionante cómo funciona esta Striker. Así que, chicos, les voy a dejar la clase que usé en este video, muchachos, que es esta de acá. Se los dejo para que lo copien. Y sin nada más que añadir, les voy a dejar el gameplay donde van a ver cómo destroza esta Striker y cómo es jugar en modo fácil. Están aquí, po. Te van a robar la kill. No, weón. Tira uno. Tira otro, weón. Que usar las Strikers es... Que de locos, weón. ¿Dónde está, weón? Va cayendo, weón. Creo que la vamos arrancando que sabe dónde estoy. Acércate, bro. Tira. Te carga primero, weón. Va por plato. Weón, es que weón que no es Strikers. Y eso que ni tenía largo alcance. Solo uno ahí, todo gris, todo hediondo, ¿sabes? Ni siquiera el cañón, weón, dorado. Está jodido, weón. Está jodido esto acá. Eh, viene el Libby, bro. Aquí. ¿Se tiró? Sí. Se tiró. Vente por acá, bro. Porque nos ha empezado a disparar. Asoma, weón. Tiro granada. ¿Se bajó? No, ese era otro. Asoma, bro. Se tiró. Se tiró, se tiró. Me gustaría que no fuéramos, la verdad. Blanco. Ah, loco. Espera, bro. Ven en. Te digo que está rotísimo esta cosa, weón. Está mal, que bueno, bro. Ay. 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 Aunque me dio tempestad, ¿no? Yo no me escuché una granada así de... Gaja. Me dio con tempestad, weón. Me electrocutó, pebrito. Me electrocuté. Vale, que me vaya, weón. Y das que los reyón, de hecho. Está rotísimo, weón. La trae. Es que, weón. Está bien que la roten, loco. No, porque, uff. Es que, weón. Me eché a tres como si nada en lo... Jodido. Eso que ni la del drop es, weón. Es la del suelo. Voy por el drop. Uy, vehículo, perra de verga. What? Es para que creo que agarren y se vayan, weón. Me da una tremenda vuelta para ir al otro. Yo creo que va un él y allá. Ya lo agarraron. Pillado, chaval. Qué cojones. Pillado. Me voy en Dodge. ¿Vamos? ¿De dónde caigo? Pues siquiera aquí, atrás de estación, weón. Hasta en los telles. ¿Qué es lo que decís, weón? Ah, ya tengo al Striker. De caja. De drop. Supongo que caerán allá mismo, weón. Viene carro y yo caí aquí. Joder, weón. Es que es para mierda nada más. Oh, oh. Carro táctico. Eh. Creo que nada más es el conductor, eh. Sí, sí, sí. ¿Quién es con juego? ¡Quién es con juego! Nah, se regaló, weón. Arriba yo. Joder, amigo. Es que, wey. ¿Viste cómo se los spameé en la cara, weón? Sí. Claro, si hubieran sido jugadores estos que se te tiran a los cuatro al mismo tiempo, creo que ni con eso me salvo, ¿sabes? Ni el carro táctico te llamo. Ni el carro táctico. Exacto. Pero, weón, cuando te vienen así de uno por uno, o se distraen con tus compañeros, o sea, en este caso tú, weón. Este, pues sí, se nota, se nota que la strikera es spamear y juega, weón. Es el único peo, pues. Sí, ahí están. ¿Dónde está? Estaba allá atrás. Mira, ahí está. Ahí veo el humo. Son dos, ¿eh? Los vas a sacar con una granadita, a ver. Pajen, bros. Ocupo... Ah. Esa granada toda épica, weón. Chau, fau. No puedo, weón. Es que es spamear. Hola. Me curo. Y es que no tengo el cañón dorado, ahora que lo pienso, ¿eh? Ni siquiera uno normal, nada. Simplemente tengo... Gino rápida y largo alcance. Simplemente es espectacular. Es espectacular. Pero es otro. No, es el único, ¿eh? Son tres. Son tres. Una dotación de botchillos para sumar keleas. Eso dice mi pana. Y el chisme nada más. Mira, van en vehículo. Y agarraron el drop de acá abajo. Es uno solo, es uno solo. Se cayó. Joder, weón. Pensé que no traía la escopeta en la mano y la... Me han la cambiado. Se chocó. Se fue un ghost. Este se lleva solo. Ningia. Se fue blanco. Oh. Ahí. Enemigos acá. No vi dónde fue el ghost, bros. Estoy sincero. Qué feo con esa de la tempestad. Duele ese rayo que te electrocuta, chuey. Eh, ¿lo electrocutaron a ti, weón? No está, weón. Eh, sí, weón. Creo que el ghost lo tengo atando. Yo tiré... Yo tiré uno. No, el ghost como que se pasó para acá, bros. Vamos para ese lado. Ay, weón, me caí. Ay, qué baboso. No le piqué al espacio-tiempo. No cuidado de no. No, no, me lo está reviviendo. No, me lo está reviviendo. Es el ghost, de hecho. Ah. Bro, ¿cuántos son? ¿Uno? Sí, nomás es uno. Oh. Ahí, bison. No sé qué más. Uy, tiene... Tiene esa cosa, eh. Eh, tiene escudo. No. Sí, 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 no me vio, weón. Te rebe, guapa. Acércate, bro. Va a salir por acá, weón. No jodas. Se pasó de tueste el ghost y rey. Lo voy para allá, weón. Para ir y se mueve. Supongo. Pero ninguno me dio. Altanatos. Ah, lo veo. ¿Podrías hasta allá arriba? No le llegaron mis baletes. ¿Dónde, weón? Se tiró. Eh, por 160 viene. Pero ya se tiró. Estaba arriba en la montañita de acá. Ah. Ah. Oye, gí. Ah, weón. La striker es una locura, weón. Está demasiado rota, pa. No le llegaron mis baletes. 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 ¡Gracias!